Los Toros de Rancho Los Infernales Cañada de Caracheo 15 de mayo en el barrio San Isidro Los Toros Infernales de Jorge Rojas El Caporal del Diablo Checo Flores también trae poder con sus Toros de Rancho Los Misteriosos Y la número uno, la Jerez de Marcos Flores, trae fiebre de banda La número uno Con los corridones atrevidos del Gruperísimo Convoy alterado y los martincillos al millón La preventa son los 150 pesos en la delegación Lugares de costumbre y caldo sonido A los primeros mil, una cerveza gratis Domingo 15 de mayo, 3 de la tarde En el barrio San Isidro Con la número uno La Jerez de Marcos Flores Sabes que ya no está dispuesto de una buena compañía La buena amor con quien me gusta igual de noche que de día